Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Trabajando con la novela de Graciela Malfi, estamos con Tuti, encontramos algo muy interesante, esto lo acabo de provocar yo con toda conciencia. Están entrando en una casa en donde esta mujer astica es una bruja, espantosa. Bueno, espantosa en cuanto a su interior, pero de buen ver, como diría una persona respetable. Bueno, no era una mujer deveniable. Yo trataba de no mirar esa sonrisa que me mostraba irónica y malévola. Ok, logró meterme en miedo pero me lo sacudió encima. Yo pregunto, ¿esto qué está acá? ¿Esto qué está acá? Le pregunto a Graciela. Yo, ponete en órbita Graciela, yo trataba de no mirar esa sonrisa que me mostraba irónica y malévola. ¿Quién es la irónica y malévola? Hay dos femeninos, ¿la sonrisa o astica? La sonrisa. ¿Cuál? La sonrisa. La sonrisa. ¿Y ustedes qué piensan, muchachos? Ponga la pausa y piénsalo bien. Volvieron de la pausa. ¿Están ahí? ¿Saben lo que yo digo? Que esto es una anfibología. Algo muy diferente, lo hemos visto en un par de programas, algo muy diferente a la ambigüedad. Y la he buscado precisamente para darle más fuerza a la cuestión y ahora se la muestro a Graciela. Yo trataba de no mirar esa sonrisa que me mostraba irónica y malévola sirve también para la mujer, irónica y malévola y también para la sonrisa. ¿Es malo eso? No, todo lo contrario. Una cosa es la ambigüedad en donde no sabemos bien qué quiso decir. El otro día me encontré con Rosita. Tenía una camisa negra. ¿Quién? Yo. Y Rosita, y también podía ser. Ahora, yo lo que quería decir es que Rosita se había venido de verde, después se va a entrar a la lectura. Pero Marce, entonces, era una ambigüedad lo que cometiste antes, claro, era una ambigüedad. Pero en este caso estamos trabajando con una anfibología. Va por tierra como el anfibio, va por tierra y va por agua. Sirve para los dos. Está bárbaro. Bueno, seguimos profundizando entonces en este tema, amigos, de la anfibología, que es un recurso que cuando aparece, conviene aprovecharlo. A mí me pareció que se podía llegar a ser una linda y fuerte imagen. ¿A vos qué te parece, Rosita? ¿Te gusta? Está muy bueno. Está muy bueno, listo. Bueno, fantástico. Bueno, entonces, nos despedimos de ustedes, muchachos. Ya habiendo pasado hace rato los 15.000 suscriptores, gracias a ustedes que apoyan el canal, lo comparten y lo likean. Coméntenos también. Un gran abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!